Adquiere los lentes de la reconocida marca Krups en todos sus modelos, tradición, experiencia, innovación, al mejor precio del mercado en RaiderTag.com, asesórate a través de nuestras redes sociales. Estamos listos mis amigos para la novena competencia del programa, es la cuarta válida del Rainbow Six de hoy. Queda el último Pick 3 en esta competencia, es un Alowan de 50.000 dólares para yeguas de 4 y más años de edad. Corren las 9 inscritas en esta competencia, gran favorita la número 8, Raining Lemons. La pupila de Michael Madcon, John Velasquez, 3 ganadores en el Rainbow Six, los 3 primeros favoritos, Pure One en la primera válida, Nonsuch en la segunda válida y Saundry's Controup en la tercera válida. Están afuera el 4, Pete Fromm, el 8, Raining Lemons y el 9, Loving Empire. Son los tres candidatos de la prueba, casualidad. Ahí viene Raining Lemons, el número 8. Atención, son 1.700 metros, una milla y dieciséis avos, el juez atento, segundos apenas. Todas adentro. Arrancan las competidoras, apareja la partida de esta novena competencia de la tarde, cuarta válida del Rainbow Six. Viene rápidamente por la parte interior, Havana Affair, a tomar el primer lugar, ataca Pete Fromm, se acomode en el segundo. En el tercero contenido está Hobbsy Roar, al cuarto por la parte central de la cancha, viene apareciendo Atera, luego viene quedándose el 5, Front Row Debbie. Más atrás aparece la número 2, Furiosa, junto al 9, Loving Empire, dejando en el penúltimo a Hayley May y se quedó en el último lugar, Raining Lemons. Del primero al último, ahí escasamente unos siete cuerpos y medio. Está en punta, la número 1, Havana Affair, 24-1, el parcial para los primeros, 400 metros. En el segundo, Pete Fromm, en el tercero viene pasando Front Row Debbie, en el cuarto se queda Hobbsy Roar, en el quinto por fuera, Atera. Luego trata de meterse en la pelea Loving Empire, junto a la número 2, Furiosa. Más atrás aparece la número 7, Hayley May y se quedó Raining Lemons. En la última colocación, Havana Affair con Nick Juárez, está en punta, la pupila de Nixito, cuerpo y medio sobre Pete Fromm, que está en el segundo. En el tercero, Front Row Debbie, en el cuarto por dentro contenida Hobbsy Roar, mejora desde el quinto, la yegua Atera, hace lo propio, Furiosa, desde la sexta colocación, junto al 9, Loving en par. Más atrás aparece ahora Raining Lemons y dejó a Harley May en la última colocación, 48-3 para la media milla. Continúa Havana Affair en punta, Pete Fromm trata de buscarla por fuera y se lanza en firme. En el tercero trata de buscar también la competencia, la número 3, Hobbsy Roar, desde el fondo, mejora bastante la número 9, Loving en par. Hace lo propio, Raining Lemons, desde la séptima colocación, 72-1, los 1.200 metros. Continúa Havana Affair, dura en punta cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reapar. Está en punta Havana Affair, insiste, Pete Fromm insiste también por fuera, Loving en par. Domina Havana Affair, Pete Fromm se lanza en firme por la parte central de la cancha, se está parando el 1. Y desde el fondo mejora Furiosa, Furiosa entre dos, inmensa Furiosa y también insiste por fuera, Loving en par. Van a decidir Furiosa por dentro, aquí está la llegada, por fuera le ganó el 9, Loving en par. Segundo Furiosa, tercero Pete Fromm, cuarto para Raining Lemons, hay fotografía pero creo.